No está más la vida por razón Mi alma solo tengo soledad Yo solo vuelvo a verte Para ir sopederte Para hacer sofrir más Siempre fuiste el inicio de mi chichis Adornarte para mi hermoso dios No me encontraba El amor de mi raza El amor de la paz Y yo Unas corneas de mi amor Comenzar y comenzar Comprenderte el bien Del viento y del mar Pague Dios la fe 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 Si te amaré no viviré Pague Dios la fe Si no puedo veré Pague Dios la fe 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 Pague Dios la fe